Hoy es miércoles 5 de junio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Familiares de una de las personas que resultaron heridas en el colapso de la estructura de la Casa Campo donde se realizaba una boda, piden a la EPS Salud Total celeridad en una intervención quirúrgica necesaria para su recuperación. Mi hermana tiene un tobillo fracturado que le tienen que meter unos clavos. Mi sobrino fue el joven que le apuntaron parte de su pierna. Todavía la cirugía está comenzando porque perdió mucha sangre y apenas fue el primer proceso que le hicieron. Están estabilizándolo para poder seguir con el proceso. Son los más afectados porque tengo otra hermana incapacitada con golpes en el brazo. Tengo otra sobrina que vino de Maicao que tampoco puede caminar con golpes en la pierna. Tengo un hijo que ha tenido que trabajar con puntos en la cabeza. A mi hermana le dieron capacidad de cuatro días y se vencieron ayer. Donde la mano derecha ni puede mover los dedos, es su mano de trabajo. Mi mamá tiene heridas o le van a hacer un proceso en el tobillo. Diana Nieves que está en la Laura Daniela, en la columna, no sé si se les migajó toda la columna. Ya la sacamos de allá bajo los escombros. Entonces queremos también que se apresuren en cuanto al procedimiento quirúrgico de ella. A Luis David, él tiene varias costillas lesionadas, varias costillas partidas que también involucraron el pulmón. No sé qué pulmón. Entonces estamos esperando esa acción de las clínicas. Un dictamen preliminar de medicina legal determinó que la muerte de Carlos David Ruiz, quien era oriundo de Valledupar, fue por inmersión. El joven de 25 años falleció el pasado 26 de mayo en un tanque de agua en Corferias, donde se celebraba un festival de música electrónica. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar realiza diferentes campañas para concientizar a los vallenatos sobre la importancia de la cultura vial. Lanzamos cinco subcampañas, denominada una es Si yo tengo cabeza de los usos, tratando de incentivar el uso del casco. Hay una estrategia dedicada a incentivar el uso del transporte formal, entendiéndose por transporte tipo taxi y sistema estratégico de transporte, que son las bucetas del verde, la adhesiva. También hay una estrategia que se denomina el semáforo se cruza en verde, tratando de que la ciudadanía, como bien frecuentamos, de que en todas las intercesiones semafóricas la gente la omitiera, como si fuera un saludo a la bandera. Pues nosotros hacemos la pedagogía y resaltamos la importancia de hacer esa intercesión semafórica en el rojo y que se cruza realmente en verde, no en ningún otro color. También estamos realizando campañas que se denomina la Aste Visible, que es los reflectivos de la marca 3M, tratando de que los ciclistas y los motociclistas se reflejen a lo largo de la noche, teniendo en cuenta que en las horas nocturnas tenemos muchos accidentes. Y la otra se denomina haciendo en símil, con base en la canción que se denomina, que cuando yo estoy en la parranda yo me acuerdo de la muerte, que es incentivando la entrega de la llave, principalmente porque tenemos muchos accidentes por el consumo de alcohol. Una mujer habitante de una vereda en zona rural de Codasi denuncia que un vecino presuntamente abusó sexualmente de un familiar y además es víctima de desplazamiento forzado. Nosotros venimos de Llerasca, corregimiento de Codasi, donde la niña fue abusada y la fiscalía todavía no se pronuncia con el caso y el señor todavía sigue rampante y campante, haciendo por ahí lo que mejor le parezca. Y a raíz de eso también tengo denuncia contra el mismo señor de intento de homicidio, de amenaza, de desplazamiento y la fiscalía no ha hecho nada sobre el caso. Entonces también temo por mi vida y la de mi familia, que si nos llegase a pasar algo a cualquiera de nuestros miembros de la familia, se le echamos la culpa al mismo señor, José Agustín Tarifa Soto. El abuso de la niña sucedió el 12 de marzo en la parcela y el 16 de marzo el señor también llegó a hacernos daño a la finca con arma de fuego, machete, donde tengo evidencia, tengo video y también he recibido llamada del coronel Diego Armando Corredor y del sargento segundo Martínez para que yo quite las denuncias. Un gran cacerolazo se llevará a cabo a las 3 de la tarde de hoy, a las afueras del Palacio de Justicia de Valledupar para exigir a las autoridades que no dejen en libertad por vencimiento de términos a Francisco Bordacelli, el presunto responsable del feminicidio de Nidia Arango. Alrededor de 400 campesinos bloquearon la vía en el sector La Floresta en el municipio de Pailita, sur del Cesar, como manifestación al gobierno nacional donde exigen tierras como parte de compromisos pactados. La Alcaldía de Valledupar suspendió la obra perteneciente a la Casa Campo La Riosca, donde se registró el colapso de una estructura, dejando dos personas muertas y decenas de heridos. En la Casa Campo encontramos una obra relativamente nueva e inmediatamente procedimos con el inspector urbano a realizar la suspensión de la obra por presuntas infracciones urbanísticas. Ya los propietarios de la Casa Campo tendrán que entrar a determinar si cumplieron el lleno de los requisitos legales, pero al parecer no tienen la licencia de construcción expedida por la curaduría urbana. El Hospital Rosario Pumarejo de López realiza una gran jornada de recolección de residuos y aparatos eléctricos en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se llevará a cabo del 5 al 12 de junio. Con mucho dolor y tristeza, familiares y amigos le dieron el último adiós en la ciudad de Barranquilla a Saray Michel Varela Manga, de 13 años, una de las víctimas de la tragedia de la Casa Campo donde colapsó una estructura dejando dos personas fallecidas y decenas heridas cuando se realizaba una boda el pasado 1 de junio en Valledupar. Apenas miré para arriba que venían las estructuras, nos metimos debajo de la mesa. La niña, pues, ella hacía un instante, como 15 minutos antes, se paró de la mesa nuestra para irse a la mesa de las primas. Y cuando ella está en la mesa de las primas, ella se levanta, según me comentan, a tomarse una foto. A 15 años de prisión fue condenado Wilson Rivera Cajascal, quien sería responsable de utilizar medios electrónicos para inducir a una menor de 13 años a prácticas sexuales. Estos hechos se presentaron durante el año 2019 en Valledupar.